en la ley de obras públicas, todo eso, le estamos pidiendo continuamente que termine. Alega un montón de cosas que no sabemos... Estamos en vivo e indirecto para la radio, estamos escuchando a los secretarios de hoy. Bueno, ahora secretario, después Alberto decide que bajemos de rango. El tema, venimos continuamente a la empresa pidiéndole, por favor, de todas maneras, que lo haga, en las condiciones que está el riego, cruce los ríos como corresponde. Yo hoy me hice una escapada hasta el río, todavía hay tiempo, el río está bien para pasar, no está complicado. En un caño de 90, son 50 metros, no se le ve ninguna conflictividad para que ellos aleguen de que hay que ir al puente. Ir al puente colgante, realmente ningún técnico puede aprobar eso, no podemos ir con el gas en algo colgante. O sea, sí se puede, y que la empresa lo hizo, una presentación que recién, ante las intimaciones nuestras, la hizo el 8 de marzo, el 2015. No sé de cuánto hace que venimos hablando de esto. Por lo que sería el cambio al puente para el barrio... Sí, es para el barrio. Sí, es para los hombros, viste que los hombros. Gracias. Sobre el barrio Usina, estaba previsto el cruce en el río. La empresa hizo una presentación, esta que tenemos ahí del 11 de marzo, que les viaría, y acá está el puente, que viene sobre la avenida de los niños, y ese sí está autorizado para poder hacerlo, nada más que termine con la documentación. La velocidad que le dé la documentación, o sea que la empresa acá podría venir. Pero a ver, vayamos entendiendo un poco el proyecto, y vos, palmeiro, dame una manito que también lo conoce. Porque sé que se dijeron cosas por la radio, de que se le podía habilitar el gas, hoy como está, a los barrios. Eso no me ha faltado. Eso lo dijo Román, perdón. Por eso, vamos a hablar sobre el tema fundamental de lo que es el proyecto de Camus y aprobado desde su primer momento, y que se debe hacer. Falta este cruce que son 50 metros en el río y en el barrio de los Ormos. ¿Sí? Como acá hay unas tomas que vienen alimentadas de la calle Ascuénaga, lo que dice la gente de Ramasco, dice que no hace falta para habilitar, meter eso porque alimenta de acá. Si se alimenta de acá, no hay presión en el último y se cae la presión en el último. Por eso, la principal alimentación está acá. Hay que cerrar el circuito, si no, no se puede garantizar gas. Y no solamente no garantizamos gas al barrio, sino que a su vez se cae lo que ya tiene alimentación de gas. Por eso debe hacer eso. Así que no es cierto, no es cierto, de que sin conectar esto, hoy pueda tener gas barrioso. No puede. Hay que conectar esto. Y acá faltan... 300 metros. 200, 200, 300 metros de caño, esta parte de acá, que tiene un problema de que va de un lado donde hay una cantilada, que tiene que hacer el otro lado, que creo que hacía una presentación de correr los límites para poder hacerlo, que eso podría... El barrio de los barrios. 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 Vamos a suponer que lo hacemos esto, lo hacemos mañana, pero esta conexión viene de este barrio. O sea, que hasta que no tenga barrio los hornos, no puede tener lomo de los barrios. ¿Entiendes? ¿Eso es independiente de barrio de la cocina? Cucina camina solo. Cucina camina solo. Estos proyectos van con gusto. Esto lo aprueba Camusi, en los papeles que está presentando, cruza. Y este barrio tiene lo mismo que hoy tiene San José. El acta de transferencia. En breve va a poder tener... En breve, apretando a la empresa, que lo presente rápido, que Camusi lo saque rápido, y lo podemos hacer. ¿Sí? ¿El problema está acá? No, no hay problema. Esta es la que yo hoy no puedo entender, discutiendo con Camusi, discutiendo con la empresa, pero ¿cuál es el problema? De cruzar el río, 50 metros, como está el río hoy, un cambio de 90. La verdad, no encuentro, digamos, miro la obra y no le encuentro el problema. Así que... ¿De la empresa? De la empresa. ¿Camusi qué dice? Primero, Camusi no se va a correr de lo que es un proyecto aprobado. Y Camusi también comparte como nosotros, porque aparte lo hace Camusi, y Camusi comparte con nosotros de que no es una obra... No tiene una complicación la obra, o sea, no la encontramos, sino, mire, ¿sabe qué? Se hizo... ¿Y el costo de este cruce, 90 metros? ¿Cuánto es? No, no, no. Creo que sin... O sea, esto es un proyecto general, no sé, habría que ver el ítem de la licitación. ¿Está pago totalmente? No, no, no. La obra está al día con los certificados cobrados, los certificados básicos cobrados al día de lo que está ejecutada la obra. O sea, la obra está contratada por el sistema de unidad de medida. O sea, que se certifica por metro ejecutado y aprobado por Camusi. Todos los certificados que yo...